no mames wey, pero todo por Mau y su mamá de ah perro que ladra no muerde, también si mides 1.40 cabrón y estás solo con 7 personas chihuahua imputado yo les tengo una muy bonita wey, a ver aparte saben que soy choco pero no, si, 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 si entonces veníamos, nos fuimos a un lugar muy bonito allí por Puebla que se llama Valkirico y con toda mi banda de motos, es un pueblo muy bonito como europeo, está precioso eso vale madre, veníamos de regreso y nos tocó un pinche tráfico wey en la carretera de Puebla a México entonces pues obviamente en el pinche tráfico todas las motos en lugar de ir pegaditas te vas separando porque vas viendo como vas rebasando poco a poco, entonces es un desmadre ya no puedes seguir a todos pero antes a 500 metros antes de la caseta ahí se fueron orillando, los que iban llegando se fueron orillando entonces como ibas llegando te ibas estacionando para volver a reunir al equipo y ya cruzar juntos la caseta de Puebla a México entonces estamos ahí a toda madre llegamos, éramos como 20, 25 motociclistas ese día jugaba el América Pumas entonces estaban unos llegaron ahí empezaron a ver el partido en la chingada, ah no, todavía no empezaba el partido cuando de repente, ya estamos los 25, vámonos wey nos arrancamos y en cuanto se arranca se le desblocha la moto a uno entonces nos volvemos a parar acuestan la moto y ya sabes, sacan la herramienta y ahí los que saben de mecánica empezaron a arreglarle el cloche a la moto en ese momento cuando lo están arreglando otro grupito que son aficionados al fútbol entre ellos mi vieja, se ponen a ver el fútbol ahí en un celular y yo me quedo platicando con otros amigos y en eso llega un wey de trajecito corriendo y dice, me están asaltando, me están asaltando digo, ¿quién wey? en el autobús wey, soy el chofer del autobús un autobús de pasajeros trajeadito de adiós sí wey, le digo, le digo, ¿sabes qué? la corbatita verde de tren ¡Ayuda! pero el camión como a 150 metros con las luces prendidas ya había oscurecido entonces en eso ¡pah! ¡pah! los balazos wey entonces todos al pinche piso wey ahí estamos todos ¡tírense pendejos, tírense! hasta agarramos a los que podías ¡tírense pendejos, tírense wey! y protegiéndonos hasta que de repente un wey dice tranquilo, fui yo uno de nuestra banda trae pistola y pues disparó dos veces para espantar a los delincuentes ¡ay! yo pensé que era de la moto pero los pinches delincuentes les valió madre wey y siguieron asaltando al pasaje wey ¡son cuetes! entonces ya sabes hablando por teléfono al 911 oigan por favor mándenos en las patrullas dirección no me sé la pinche dirección estamos a 500 enrique se gobiano dirección enrique se gobiano no tú la sabes wey estamos a 500 metros antes de cruzar la caseta estamos orillados en la carretera en la México-Puebla estamos orillados ahí en colonia no sé la puta colonia el caso es que las mamás que te preguntan le traen una pinche balacera ¿entre qué calles? cabrón hay balazos ¿alguna referencia? balazos hay por donde se ve la sangre pendejo obviamente hay balazos hay balazos la chingada pues se tardaba un chingo en llegar wey nos quedamos con el con el camionero con el chofer del camión platicando y de repente dice un cuate pues vamos a ver wey ¿no? entonces nos vamos acercando y el cuate de la pistola está adelante wey no imagínate este la 25 choppers wey íbamos como cinco nada más y el chaparrito el chofer total se sube mi cuate que trae la pistola se sube al camión y en cuanto se sube ves que hay una puerta que divide la cabina de de si que tiene como los pasajeros entonces abre la puerta y se le empieza a jalonear cabrón y se baja corriendo tírense ahí está lejos de su puta nos volvemos a tirar todos al piso wey y como pudimos irnos arrastrando yo dije puta me desde arriba me van a dar wey en eso empiezan a llegar los federales pero puta llegaron juntitos todos 20 federales empiezan a rodear el camión con metralletas con pistolas bájense hijos de su puta bájense y que los apañan a los pinches frateros ahí los tienen contra la pared y nosotros ya de lejos viendo lo que estaba sucediendo se habían robado pura lonchigón de repente llegó otro camionero se paró también este antes de todo esto se paró y íbamos los dos choferes con los cinco choppers y en eso ya la federal de repente los suelta y se suben al camión otra vez estos cabrones los asaltantes no eran asaltantes wey no entonces y ya el chofer se despide de nosotros gracias la chingada como a la media hora se va y nos quedamos platicando con los federales oye que pasó wey les acabo de dar la historia de los choppers ahora ahí les va la historia real lo que pasó adentro del camión viene el chofer se le llena el tanque y me estoy orinando y hay un chingo de tráfico en la caseta ya no llego entonces me voy a bajar a echarme una firma entonces se orilla el camionero que irresponsable se orilla se baja a hacer pipí dos de los pasajeros pues también traían el tanque lleno y se bajan pero este pendejo se volteó para que no le vieran la reata se bajan los otros dos pasajeros terminan yo creo que no traían tanto gasolina no traían el tanque lleno terminan antes se la sacuden este wey se voltea termina y ve que se suben dos cabrones el chofer sale corriendo y como trae pistola el chofer sale corriendo porque dice wey se subieron a saltar no mames entonces pues llegan y dos disparos y los pendejos de adentro creen que es afuera entonces ahí te va la historia de adentro los pendejos de adentro dicen el chofer se fue para allá y lo mataron y lo acaban de matar esos motociclistas peligrosos entonces todos apanicados adentro ellos también los pasajeros hablándole a la federal no mames hay unos motociclistas que nos están asaltando pónganse de acuerdo según se lo llegan las patrullas con el radio atención todos todos son unos pendejos para esto nosotros no nos dimos cuenta que al grupo que se quedó viendo el partido ya los tenían detenidos ya tenían a todos los motociclistas terroristas entonces dan dos disparos y el chofer se quedó con nosotros ya no regresó y todos lo mataron mataron al chofer del camión estamos dando los datos no mames en eso vuelven cuidado ahí vienen contra nosotros y ahí vamos los cinco ármense con lo que puedan y todos los pasajeros agarrando la puerta porque los íbamos a asaltar el chofer está coludido ya se ve que los pasajeros tienen síndrome de estocolmo ya se pusieron del lado de los asaltantes aparte con qué cara de pendejo le hizo el federal perdón me bajé a mear se armó un desmadre nunca pensé en mi vida qué gran historia nunca había escuchado una rica en la que me arte saliera tan caro ya ni hay que leer otra esta es la mejor no va a haber ninguna del público a este nivel qué chingonería ¿cómo vamos a ir ahí?